Hola Córdoba, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y llegamos a la mitad de la semana día miércoles, ideal para empezar a hacer este balance en la semana, ya que estamos a la mitad, y seguir poniendo la mejor de las energías para seguir continuando con nuestros días. Ahora bien, te cuento cómo va a estar el tiempo para esta jornada miércoles 24 de abril. Hay que tener en cuenta que venimos de días grises, nublados, pero a considerar que la inestabilidad que estaba marcada para la franja central se traslada hacia el norte. De hecho hay alerta amarilla por tormentas para Salta. Y en cambio en la franja central estas condiciones empiezan a mejorar con respecto a las precipitaciones, pero la nubosidad todavía continúa y hay una tendencia a este descenso de las temperaturas, por lo tanto sigue continuando este ambiente frío. Ambiente frío que también se sigue afianzando demasiado también para la Patagonia, justamente donde lo más destacado va a ser el protagonismo de las nevadas en la cordillera. Ahora bien, ¿cuál va a ser el caso de la provincia cordobesa? Porque como lo decíamos, en la primera parte del día, con el ingreso del viento sur, va a seguir afianzando este ambiente fresco, frío, por lo tanto, como siempre digo, que no te falte el abrigo. Temperaturas mínimas que se van a hacer sentir, mínimas entre 10, 12, 13 grados en algunos sectores como el este 17, pero en realidad es poco cambio de la temperatura, sobre todo a tener en cuenta que este ingreso del frente frío proveniente de la Patagonia no alcanza a modificar la masa de aire. De hecho, va a ser una jornada, como lo vemos en pantalla, nubosa y húmeda, porque hacia la segunda parte del día este viento empieza a rotar hacia el norte y hacia el nordeste, por lo tanto, la humedad se va a seguir sintiendo en el ambiente. Las temperaturas máximas por la tarde, si tenemos en cuenta que no hay una presencia tan marcada del sol también, van a alcanzar valores, por ejemplo, para la capital cordobesa de 18 grados, más bien hacia el este de 24 grados, pero como lo vendríamos a decir, un día típico característico de esta temporada otoñal. De momento, en cuanto a las precipitaciones, chances de lluvias y chaparrones estarían más bien localizadas al oeste, en la zona de sierras y también para el noroeste de nuestra provincia cordobesa, con mejoramientos temporarios y también algunas chances de lluvias y precipitaciones hacia la segunda parte del día para el sudeste de la provincia cordobesa. Es decir, que no te falte el abrigo y a disfrutar este día gris y a ponerle la mejor de las energías. Estas condiciones también se mantendrán iguales de cara al jueves, sin embargo, el día viernes y sábado se empieza a recuperar paulatinamente la temperatura, pero esa información la vamos a estar analizando más adelante. De momento, te invito a que nos visites en todas nuestras redes sociales en infoclima.com y que te suscribas en nuestro canal oficial de YouTube. Nos vemos muy pronto, hasta mañana.